Un periodista estadounidense aconsejó a Washington dejar de despotricar contra Moscú y abandonar su obstinación por hacer que Rusia pague por sus acciones ya que esa política solo incrementa la tensión entre ambos y amenaza la estabilidad mundial. Jeffrey Tyler, periodista del diario The Atlantic, publicó un artículo llamando al diálogo entre ambos países e instando a Washington a cambiar el enfoque con el que está tratando la crisis en Ucrania y las medidas contra Moscú derivadas de las disputas entre ambos, pues se están alcanzando niveles de tensión que recuerdan los peores momentos de la Guerra Fría, cuando la estabilidad mundial estaba al borde del abismo. Según el periodista, Obama está tomando conciencia de algo que Richard Nixon llegó a comprender en la década de los 70, que Rusia es un país lo suficientemente grande y poderoso, energética y tecnológicamente, para subestimarlo o aislarlo, tal y como ahora pretende Obama. Según Tyler, Obama justifica esta política debido al proyecto de ley propuesto en el Senado de Estados Unidos en mayo pasado denominado Decreto de Prevención ante una agresión de Rusia, el cual es considerado por el periodista como descabellado ya que pretender destruir todo lo que queda de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Por ejemplo, en el decreto se puede inferir sobre el despliegue militar de la OTAN en la región de los países bálticos y el aumento del desarrollo del sistema de escudo antimisiles bajo la colaboración de los demás miembros de la OTAN en Europa. Asimismo, Tyler también señala lo difícil que será intimidar a Putin aplicando sanciones económicas, ya que esta política está produciendo un efecto contrario al esperado en Washington que se traduce en el aumento de la popularidad del presidente ruso frente a los bajos índices de aprobación de Obama. Washington está agravando la crisis en Ucrania al negarse a considerar otras opciones, como establecer un diálogo serio con Moscú, manifestó Tyler, añadiendo que no es el momento preciso para pretender que Ucrania sea una la OTAN y al mismo tiempo terminar la comunicación con Rusia, a menos que pueda justificar por qué Estados Unidos y Europa prefieren prescindir de buenas y fructuosas relaciones comerciales con Moscú durante mucho tiempo.